Pelota, atención, Benítez picando por el otro lado Galván, pelota para Calván, ahí ya está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiantes! Lo hizo Galván, gran pelota de Benítez, la volante de Estudiantes también cambiaron de punta, señores. Tres, catorce minutos, uno para Estudiantes, cero para Nacional, Diego Galván lo hizo. La flexibilidad, el entender que hay que mover rápido. Aquí, Estudiantes, como lo hizo en partidos anteriores, ponen juego rápido, veron la pelota. Detecta allí, con un pelotazo magnífico al pie, a Benítez, perfil invertido, llega por allá en el fondo. En el fondo, Galván y de palomita en las narices del arquero. Se duerme Matías Rodríguez ahí, lo mira, lo contempla. ¿Qué lo va a hacer? No habrá sido lanzador Verón, pero fue sí Benítez. Y aquí está Braña, y aquí está Verón, rebotándola para red. Este es Braña. Gracias. Gracias. Gracias.